Canal 6 TV Con el objetivo de prevenir complicaciones en la salud visual de las personas de la tercera edad, la Dirección de Salud de Ixtapaluca llevó a cabo la segunda jornada para la prevención de cataratas en la Unidad Habitacional San Jacinto. Desde muy temprano, personas desde los 50 años de edad acudieron a la unidad para comprobar el estado de su salud visual, los cuales fueron atendidos por personal especializado, quienes instalaron un consultorio para la valoración y un equipo de detección digital que brinda una atención de calidad. Porque si nos han tratado muy bien y las jornadas son muy buenas, que son de los recursos más bajos, si se va uno por otro lado, pues si nos sacan hasta los ojos, pero yo creo que aquí buen servicio, buenas jornadas y está lo mejor. Muy bien, pues si nos dan varias opciones y pues más que nada que nos van a dar la consulta gratis y si se ahorra uno consultas y pues ir muy lejos. Asimismo se impartieron pláticas de concientización a los adultos mayores sobre el cuidado de su salud y la prevención de diferentes males que se presentan en esa edad. La jornada arrojó un promedio de 40% de casos detectados de cataratas y los pacientes serán canalizados a hospitales especiales, donde se realizará una valoración a fondo y saber si son candidatos a cirugía. De aquí salimos o decidimos qué persona de esta gente que viene a visitarnos tiene la posibilidad de una operación. No todos son candidatos. La jornada de hoy es exclusivamente para ver quién de ellos es candidato a una operación. Principalmente si son candidatos a una cirugía hay el convenio en que la cirugía puede ser gratuita e incluso haber algunas cuotas de recuperación con las cuales ya ellos se pondrán de acuerdo con Sala 1. Como parte de servicios complementarios, también se les otorgaron consultas médicas generales y exámenes de la vista con la facilidad de adquirir lentes a muy bajo costo. Reportó para Canal 6, Javier Gutiérrez. Gracias.